Y ahora para que los chiquillos se abrieran Chicos, desafíos Tengo todos en el canal y redes sociales No tienes que encontrar Más información No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas O acuerdas No te acuerdas O acuerdas Eeeeh, no se... Un reglito que han matado... Ay, yo odio esta mierda, esta gente usa la granada... Yo no sé usar granada, me olvido... Grané, no te mueras... Estoy intentando... Tenía pistola nomás, ¿no? No, ya estábamos bien, están equipados... No, ya tiene escopeta de arma ya... ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En la estación médica hay un regazo. Escuchame, nos fui a 13. Dale, dale, dale. No, Lobo, ¿qué fue? Me mató otro. El de atrás. Otro, otro. Recarga, recarga. Ya, salimos ya. No nos podemos salir ya. Ah, no, ya no podemos salir. ¡Oh, pero es lo mismo ya, weón! Casi ganamos, ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete!